Yo tengo una duda, así como que muy peculiar, sabemos que tú desde muy chiquita empezaste que todo esto, tu amor a la música empezó por parte de tu abuelo, que tu abuelo fue el que te, el que te, la herencia, pero mi duda es, ¿por qué estudiar, por qué graduarte con honores todavía de Derecho y Ciencias Sociales? Sí, ¿verdad? Sí, me gustaba la música, es que fíjate que sucede algo bien chistoso, siempre me decían Derecho, bueno, si te gusta la música, ¿por qué no estudia música? Pero la verdad no, o sea, es bien raro, o sea, como me gusta la música, pero yo siento que como a lo mejor cuando ya traes eso, obviamente hay que perfeccionar, ¿no? Sí, 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 definitivamente, claro, pero ya la música ya como estudio es algo muy diferente, ¿no? No, ya son notas, ya son más detalles, digamos, ¿no? Entonces, este, pues no sé, no sé. Pues eso, ya tienes un plan B.